La bienvenida a Rompiendo Mitos a nuestra invitada, se trata de Katia Mann, ella es consultora de negocios y marketing digital, con quien vamos a hablar justamente en los mitos del podcast. Así es que desde ya le quiero dar la bienvenida a Katia. Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo y estar con nosotros en Al Fin Solos. Hola, qué gusto mi querida Joana, un placer verdadero estar junto contigo, con Fernando que también está ahí en los controles con todas las ganas de compartir con tu maravillosa audiencia. Katia, y quiero empezar hablando de este tema porque yo creo que con la cuarentena todos de alguna manera nos hemos metido un poquito más en la tecnología y hemos escuchado del famoso podcast, pero muchos mitos detrás del podcast. ¿Qué es el podcast? A ver, ¿es una entrevista de radio grabada? ¿Es una entrevista que ya hago en la casa? ¿Qué es un podcast? Bueno, qué maravilla esa introducción que has hecho, mi querida Joa, y claro, contarte que el podcast es algo que es una buena noticia, diría yo. Primero, vamos partiendo por ahí. Es la manera que tú tienes de generar un contenido, puedes hacerlo desde tu casa, apalancándote en los podcatchers, puedes crearlo dentro de tu propio sitio web, pero en forma general es una funcionalidad de que cualquier persona que quiera llegar con un contenido, empresas, pueden crear un propio canal de comunicación y darse a conocer a través del internet, a través de, sobre todo, formato de audio. Ahora, ¿yo podría crear mi propio podcast? Es decir, ¿puedo hacerlo como, por ejemplo, crear una cuenta en Facebook, en Instagram? ¿Yo puedo crear mi propio podcast? Sí, claro que sí, se puede crear. Como te decía, los mismos podcatchers, los más conocidos como iVox, Spotify, Google Podcasts, iTunes, tienen la ventaja de que tú, de manera muy fácil, puedes crear el podcast, ¿sí? Pero yo, como experta de marketing digital, les puedo recomendar que, si bien es cierto, es más fácil entrar por ahí, pero no tienes todo el control de las escuchas, de la gente que te ve, es mejor crearlo desde una página web, al menos si quieres tomarte el podcast en serio y que sea un canal de difusión. De hecho, el podcast en sí es una estrategia de Inbound Marketing. Me refiero a que generas contenido de valor para llegar a esta audiencia y que la gente te conozca como un experto. Esto hace un Inbound Marketing. Genera contenido para que tú, la gente te visualice a ti o a la empresa como experto en el sector y cuando la gente necesite de esos servicios, va a pensar en ti, porque tú trabajaste mucho tiempo. De hecho, es una estrategia de Inbound Marketing a mediano y a largo plazo para darte a conocer. Esa diferente de otras estrategias como hacer campañas en Facebook y que llegas muy agresivamente es lo opuesto, ¿no? Y esto va teniendo, si bien es cierto, es una estrategia a mediano y a largo plazo, tiene mucho, mucha efectividad para conseguir buenos prospectos y darte a conocer. Lo que significa, Katy, que es un mito pensar que el podcast solo es audio. Como tú dices, entonces también puede ser con video, es una mezcla. Sí, de hecho, sí, se puede incluso, como te decía, si lo enlazas en tu página web, que vaya ligado a tu contenido en texto. Tú puedes generar una especie de blog o un custom postal que se llama un poco más técnico, pero déjémoslo en el blog, que todo el mundo puede crear su blog, puede generar un escrito, puedes hacer incluso transcripciones detalladas de todo lo que se habló en el podcast o hacer un pequeño resumen ya como lo quieras manejar. Hay muchas formas. Y dentro de ese post, pues, incluyes el audio, que este se programa en un feed para que se propague en todos los podcasters y que te escuchen en cualquier parte. Lo chévere de esto es que te pueden escuchar, por ejemplo, yo tengo un iPhone y yo lo que quiero, pues, me sirve Apple Podcast o iTunes. Entonces, dentro de iTunes yo digo, a ver, perfecto, ¿qué temas son de mi interés? Estoy ya hablando del tema de la audiencia, ¿no? O sea, gente que ya va a consumir podcast. Y lo bueno de esto es que la gente escucha, de hecho, le gusta no consumir los contenidos cuando le imponen, sino cuando quiere, cuando tiene un tiempo libre, cuando está manejando, cuando está haciendo ejercicio. Ahí es cuando consume podcast y escucha cuando lo quiere. Entonces, este es el formato maravilloso del podcast que conecta, flexibiliza la comunicación para aquellas personas que quieren ser podcaster y emitir este contenido y aquellas personas que efectivamente ahora, hoy por hoy, y con tema de la cuarentena esto se ha evidenciado más, el tema de que la gente vaya a los medios digitales y consuma contenido de su preferencia por los podcast. Ahora, ¿significa entonces, Katia, que puede ser una buena estrategia digital utilizar un podcast? Pero claro, como tú bien dices, hay que hablar de lo que, digamos, a nuestro negocio le haría ver como interesante. Cuéntanos un poco, porque mucha gente nos estará escuchando y dice, me gustaría, pero ¿de qué hablo? Por ejemplo, si yo tengo una panadería o una boutique. Qué buenos ejemplos que me pones, mi querida Joa. A ver, cualquiera de los dos. Hablemos de la panadería. Yo soy una panadería y quiero darme a conocer, pues yo puedo posiblemente hacer un calendario editorial contando cómo hago el pan. O los diferentes tipos de panes. Panes integrales, panes sin levadura, con levadura, bueno, qué sé yo, le da la experiencia, ¿no? ¿Cómo se debe contar el podcast? El podcast no es para ir a vender tu producto. El podcast es para informar al cliente, para dar, como vuelvo y repito, contenido de valor alineado. A ver, ¿quién quiero que conozca mi panadería? De pronto, consumidor final. Perfecto. Este consumidor final está interesado en, le encanta el pan, pero no quiere subir de peso. Bueno, pues le digo que el pan integral que yo hago tiene menos calorías y ni sé qué. ¿Me explico? Hablo de los beneficios pensando en el cliente y cuando estoy hablando de manera natural de estos beneficios, de ahí es cuando yo puedo aprovechar, de hecho, de estos también se trata, estos CTAs o los call to action o los llamados a la acción. Es decir, ¿quieres conocer más de esto? ¿O quieres adquirir este fabuloso pan delicioso que sale horneado a las 6 de la tarde? Pues lo puedes conseguir aquí. O pídelo a domicilio en mi página web y te llega sin cargo. O porque escuchaste esto te doy el 5% de descuento. ¿Qué sé yo? O sea, ayuda a que primero te enfoques en ponerte en los zapatos de la audiencia qué es lo que quiere aprender, qué es lo que desea. Por eso es importante, antes de lanzar el podcast, es que tú hagas tu avatar. Tú, tú, identifiques cuál es tu nicho de mercado. ¿Qué son los intereses de ese nicho de mercado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que aspira? Cuando yo tengo claro a quién le voy a hablar, son hombres, mujeres, damas de casa, de pronto volviendo al tema de la panadería. Ah, quienes compran el pan, pues son las mamás. Me invento, solo las mamás o solo padres de familia. Entonces, ¿qué necesidades tienen ellos? ¿Qué gustos tienen ellos? Hablando del tema del pan. Uno de pronto podrá ser un pan rico y delicioso, pero otro un pan que no le engorde. Sobre esos dos temas que yo he identificado que son los dolores de mi cliente, de mi audiencia, redacto un calendario editorial para contarle cómo yo gestiono un buen pan cumpliendo esas necesidades. Y cuando lanzo el contenido, pues luego hago el llamado a la acción, ¿no? Que la gente, si quiere saber más, vendo mi producto, servicios, en fin. He escuchado también porque, como te decía, yo me he vuelto consumidora de podcast en esta cuarentena, ¿sabes? Tengo que reconocer que realmente no, quizá escuchaba del podcast que podías entrar a diferentes plataformas y podías escuchar estos contenidos variados a la hora que tú quieres, en el momento que tú quieras, pero quizá el tiempo no daba. Ahora, como pasamos del ocupe al desocupe, como que en estos tiempos, pues puedes dedicarte a escuchar estos podcasts. ¿Qué pasa, Katy, si yo quiero en mi podcast no grabarlo solo yo, sino, por ejemplo, tener un invitado experto que también hable de los temas que a mí me interesan? Por ejemplo, si tengo una boutique, me gustaría hablar como los colores que mejor les sientan de acuerdo al tono de piel, pero digo, quizá yo no soy experta, ¿qué tal si invito a alguien? ¿Es válido también? Por supuesto, de hecho, el tema de las entrevistas enriquece un montón al podcast porque ya no eres tú contando, sino invitas a los expertos, como te bien dices, de pronto tú conoces de algo, pero alguien especialista te ayuda muchísimo por muchas cosas, porque enriqueces más el contenido de tu podcast, porque interactúas con esta persona que ya se entera de que tienes podcast, esta persona de pronto tendrá su audiencia y le comparte a su audiencia lo que salió en esta entrevista, y pues ahí, hablando de temas técnicos, hay varias formas, lo puedes hacer en diferentes plataformas, por ejemplo, una gratuita que es Audacity, donde se graba solo audio, pero yo comúnmente aquí les comparto, yo lo grabo en Zoom cuando hago entrevistas en mi podcast, lo grabo en Zoom, saco, porque yo hago video podcast, de hecho, hablando, porque me olvidé de contestar de una parte, de que los formatos son tres, texto, el audio y el video, ¿no? Entonces, cuando yo separo el video, lo cargo a YouTube, extraigo el audio, el audio lo almaceno en mi página web y esto se, por una configuración muy sencilla, se lo hace en, se lo captura en el feed para que este tenga la propagación en el resto de podcast, sí, es así sumamente fácil, pero volviendo nuevamente a las entrevistas, muy recomendado, diría, hacer el tema de entrevistas en un podcast. Katia, ¿pueden ser rentables los podcasts? Sí, de hecho, bueno, acá en el Ecuador comienza, yo mismo he tenido ya muchas empresas, empresas de todo tipo, interesadas en lanzar sus propios canales de comunicación, pero te diré, en España, en México, en Argentina, un poco, ellos ya nos llevaban muchos años de crecimiento en el tema del podcast, tú puedes crear podcast premium, de hecho, hay muchas formas de monetizar, tú puedes tener una, comenzar a tener una gran audiencia y contratar empresas que quieran vender a esa misma audiencia, por ejemplo, hablemos de la boutique, que se me viene más, ¿no es cierto? Pueden haber nuevas, una empresa que no solo venda la ropa, sino venda los cosméticos, que tú no lo vendes. Entonces, mira, yo llego a esta audiencia, tengo todas las escuchas que tengo, mira, diario, mira, mensual, la gente me escucha. ¿Te gustaría tú, como otra empresa, invertir aquí? Tú puedes promocionarle. ¿Cómo hacen las radios ahora y por hoy? Es que es el mismo enfoque, pero el tema ya va por internet, por otro tipo de escuchas, en fin. Y lo lindo de esto es que aparte de monetizar por, aquí hablaríamos por publicidad, también puedes monetizar porque das a conocer un producto tuyo o porque haces contenido premium, es decir, puedes hacer podcast pagados. Gente que de pronto conoce tu forma de ser y generas un podcast gratuito y un podcast pagado. El podcast pagado es donde generas mucho más valor, de pronto donde explicas ya más en detalle. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo de podcast, de los beneficios del podcast en un podcast normal. Pero, ¿cómo quieres implementar el podcast? Te explico paso a paso y qué técnica. Bueno, de pronto, sí, sí, yo lo quiero. Quiero saber, esto está dentro de un podcast premium. Tienes que pagar para acceder. Y así como un contenido, ¿no? Así puede aplicarse a cualquier segmento. Decirles entonces que pueden ingresar a SoundCloud, a Spotify, y ahí pueden encontrar ahora una gran cantidad, Fer, de historias contadas a través de los podcasts. Yo ahí, Katia, quería hacer una pregunta, como les decía. Algo fundamental del tema de los podcasts, ya que tú nos mencionas que son tres tipos. ¿Cuáles son las herramientas principales para nosotros poder explotar de mejor manera este tipo de podcast? Bueno, como te decía, tú puedes, si no quieres tener mayor crecimiento y quieres experimentar, puedes ir a los diferentes podcatchers, iVoox, iTunes, y decir Google Podcast. Hay muchos más. Donde tú dices, bueno, yo quiero crear el podcast. Te abren, te aperturan una cuenta ahí, y ahí mismo lo alojas todo, ¿no? Lo cual yo no recomiendo para aquellas personas que quieren realmente implementar una buena estrategia de inbound marketing. Si no, la idea es implementar en tu página web. En tu página web hay dos plugins muy interesantes. El uno es PowerPress y el otro es Podcasting Serial, Podcasting, que lo puedes implementar en tu página web dentro de WordPress. Y de ahí, pues, si vas a hacer solo audio, pues, utiliza Audacity, que es un software gratuito. Y, bueno, si ya quieres tecnificarlo un poco más, hay otro software. O sea, ya depende el nivel que quieras hacer, pero que se puede hacerlo de manera muy lean, o sea, muy lean startup, muy fácil, se lo puede hacer. Si se necesita ese apoyo, pues, acá está tu experta. Y justamente, Katia, con eso, pues, quisiera finalizar. Entiendo que tú tienes tu cuenta donde está tu web, que tienes podcast, redes sociales, donde la gente te puede seguir para conocer de estos temas. Ahora sabemos que el podcast también puede ser una herramienta de marketing digital, pero si quieren conocer de otros temas, sobre todo nuestra intención con estos segmentos, es que los emprendedores tengan un montón de herramientas para seguir moviéndose en este mundo tecnológico. Por favor, antes de despedirnos, ¿dónde te encontramos? Mi querida Joana y Fer, muchísimas gracias por la oportunidad, con todo gusto de compartir. Pues, dentro de katiaman.com, en mi página web ahí oficial, encuentran todos mis servicios si quieren apoyo para mover su podcast como una estrategia de marketing y otras cosas más ahí. Y mi video podcast, que yo lo tengo ahí, lo saco contenido todos los días, ponen en los podcatchers video podcast de emprendedores en el mundo digital o solo emprendedores en el mundo digital. Ahí también me van a encontrar, su servidora, con contenido gratuito todos los días. Para empoderar, así como tú lo estás haciendo muy bien, mi querida Joana, de ayudar a los emprendedores, porque tenemos que sacar adelante este país. Así es, Katia. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros en Rompiendo Mitos en Alfin Solos. Ha sido Katia Man, consultora en Marketing Digital. Recuerden su academia, katiaman.com, está pues para que ustedes puedan aprender todos estos temas de estrategia digital. Recuerden ahora, el podcast no es un mito, sí sirve como estrategia digital. Muchísimas gracias, Katia. Un abrazo virtual. A ti, millón. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Gracias.